Música Que tal amigos, buen día Vamos empezando aquí una nueva búsqueda, una nueva aventura En compañía de los compañeros, de los buenos amigos del grupo Este, no pudo venir Chivis, ya estaba de que sí Pero a la mera hora, algo se le complicó por ahí, no pudo venir Este, canceló Pero de todas maneras, aquí anda Miguel Este, poniendo a Miguel Por acá anda Rubén Y aquí anda Camachín, mírenlo Está Camachos saludando Y mi carrera anda acá por este lado Y mi sobrinillo que trajo mi canal anda por acá Entonces les digo, aquí andamos en una nueva aventura Y vamos a ver que Que nos depara Andamos acá como por Salvatierra Casi pegándole a San Juan de los Lagos Ah no, Arandas verdad Cerca de Arandas Entre Entre Salvatierra y Arandas Por aquí andamos Miren El primer tono que me da más o menos bueno Vamos comenzando Aquí atrás, atrásito están los vehículos Vamos a ver que Que sale Un saludo ayer a mi amigo el zurdo Que ya no tarda Dice que unas, dos, tres semanas Ya está por aquí Y anda por acá también Este, en la aventura Va a venir un rato de vacaciones Unos asuntos personales Y va Vamos a vernos A ver que tal Para volver a convivir Igual Ramón López Un saludo Ramón Hasta Kentucky Señor Gabriel Nery Hasta Houston, Texas También Igual Saludos para ustedes Muchas personas que Pues ahí me comentan en el En el canal La verdad les agradezco mucho Sus comentarios Son muy motivantes Y nos dan ánimos Para seguir adelante Como este lugar ya está muy buscado Entonces Lo traigo en modo perro En modo sabueso Hueso Hasta abajo Miren Hasta abajo ya Ya les carvé Como unos 15 centímetros Sigue marcando más abajo Voy a bajar el aparato Y me voy a brincar Para este lado Nada más que está algo durita la tierra Aquí por las raíces Por las raíces del zacate Entonces Nos complica un poco Andar grabando y escarbando Muchos sabemos de eso Si es algo complicadón Estar haciendo video Porque Pues nada más Deja una mano Libre Vamos a ver si ya salió Aquí andamos entre Pura Pura mala mujer Puras ramas Huizaches Miren Mucho huizache Mucha espina Además la mujer Vean Ya salió Ya salió Nuestro último trancazo Que me saqué de tierra Como ya lo tenía ubicado Salió como a 20 centímetros El número era bueno Tono firme Una balota Creo es mini Aquí está Miren Tiene que ser algo Más o menos bueno Porque El tono y el número No mienten Con la bestia Kinox 800 Ahí está Miren Una balota Saludos mi Kiki Hasta Puerto Vallarta Alex de Tec Fernando VII Este Cachetón Manuel Ortiz Ranitas Uff ¿Quién más por ahí? Bueno Ahorita que mejor Tus compañeros Por ahí Le mandan saludos Continuamos Aquí me da un tono fuerte y firme Número 14 15 Muy buen tono Muy buen número No excelente ¿Verdad? Pero sí Prometedor Donde puede salir algo interesante Vamos a ver Más que le traigo la otra pica La pesadota Porque La pica que Normalmente uso ahorita Se la preste a mi sobrino A Mike Wazowski A Mike Se la preste A ver si vamos a ver Si ya salió Ahí ya salió No estaba muy profunda Unos 10 centímetros Con el primer piquete Bastó para Que saliera Aquí está Oigan ¿Qué será? No veo nada Suena y suena Ya vi Creo que es una bala Va a ser otra bala Ah no Miren Que bonita Una planchita Entera No es que tiene la agarradera Doblada Pero es una planchita Miren No pues chulada Vean Una planchita de juguete La agarradera la tiene Entera Pero está doblada Está rota pues Pero no se le cayó Y ahí está Miren Primero objeto Más interesante Una planchita Un saludo también A sus Ahí ven Como se me encajan las espinas Ahí se ve la espinota clavada Miren De la mala mujer Si aquí es donde quiere Que manotiemos Miren Ahí está Donde le pegué Esta rama Ni modos A lo que nos exponemos Amigos Este A su papá De mi amigo Mi amigo Gabriel Neri Que hace unos días Me llamaron por teléfono Estuvieron charlando Ahí conmigo Que estaban mirando Uno de mis videos Saludo por usted señor Muchas gracias Por sus palabras Y este Por sus comentarios Que me hizo Sobre mi canal Le agradezco mucho Bueno Seguimos Miren aquí Me da un tono De los Más limpios Y seguros 24 25 Muy buen número Y muy buen tono Ay caramba Está duro Vamos a darle con el pico A ver si aflojo aquí Igual es muy fuerte el tono Por lo tanto le calculo unos A lo mucho 10 centímetros De profundidad Ahí sigue todavía Sale otro piquete Ojalá hay que salga La primera moneda Que hace falta Para motivarnos Ah si ya salió Aquí está Mirenla La primera monedita Les digo que el tono Era muy bueno Si la Josefa La madrina De los detectoristas Ahí está Mirenla En su versión Este Mediana Una Josefa mediana Josefa Pero bueno No dejes hacer monedita Continuamos amigos Miren después de mucho rato De andar Sin tonos Toda esa parte por allá Ahí anda mi carnalito Mirenlo Ahí anda chaparrito Ahí anda Atrás de esos mezquites Después de andar por allá Aquí me dio un tono Algo profundo Más de 20 centímetros Ya salió Miren Es un dedal aplastado A simple vista Lolo se ve Aquí está miren Enterito Pero todo aplastado De modo Así son las cosas Así son las cosas Ahí está miren Un dedal Bueno Otra cosita más a la bolsa Ahí anda Creo mi sobrino De este lado Ahí Por ahí entre los matorrales Ahí anda De aquel lado De acá mi carnal Ahí Vamos a seguirle A ver que más sale Continuamos Miren aquí Miren un tono Más o menos bueno Pero No sé Hay un piquito ahí Que no me gusta Ya le limpié la tierra Por si era algo superficial Pero Me sigue dando el tono Entonces Le voy a escarbar Sí Se sigue abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice mi sobrino Que nomás llevo Una bala Y este Y fierros Tengo que Mucho ánimo Aquí le hace Contacto El talache Ya lo moví Creo que está en este terrón Ah no estaba Abajo del terrón ese Pero ya salió Vamos a ver Que hay Por aquí Debe estar Ahí está en este terrón En este Sí Aquí está Ahí está Miren Es una balita Aquí está Mírenla Ya las prendí del terrón Ahí está Una balita Impactada Oigan Por ahí va mi dron Y ahí va mi dron Por ahí se ve De los matorrales Ahí va Arriba Al rato les paso Las Las tomas Que haga mi dron Oiganlo Ahí va Bueno Seguimos Miren ahí tapé El agujero Donde salió ahorita A la balita Caminé tantito Y aquí me da un ton Muy bueno Este si me lo da Más firme Más limpio A ver que sale Ojalá sea algo Más interesante Que la bala Ahí viene el profe Joven Miren Miren ahí viene ¿Qué pasó profe? Aquí andamos ya Todo insoló Aquí todo Ahí viene atrás Camachín Mírenlo Ahí viene Ahí vienen Como las libres Panzas blancas Miren Uno tras de otro Está muy solo profe Uh es una corcholata Sí Una corcholata podrida Miren Aquí está Ya se nota Me mató A mí también Vía de aquí Ya es como La pieza buena No pues así pasa ¿Qué pasa todo allá? Sí No pues para Para que vean que Que las corcholatas A todos los aparatos Las agarran bien Estando podridas Bajo la tierra Todas las agarran buenas Por el óxido ¿Qué será esto de uno aquí? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es? Se ve es que es un sello Un remache Es un remache profe Sí Es un remache de algo ¿Se ve? Puede ser No pues está bien Está interesante Este es un remache Una lavadita Una limpiadilla leve Y a ver que sale Ahí está el profe Mírenlo Ahí vamos a ir Para aquel lado Porque aquí ya está Sí De este lado ya está muy solo Ya No ya Sí Dice Dice Camacho Que si Que si no Haya un nada Vamos allá A Tangamanga Ah Con una tal manga Bueno vamos a ver Continuamos Pues estamos muy escasos De todos los amigos Ya está bien buscado Aquí este lugar Ya casi no sale nada Aquí un pedacito De anillo Y una bala Miren aquí este tono No me gusta mucho Porque varía entre 3 Y 10 Y una variación Muy baja No entra el aluminio Pero Vamos a ver Ahora sí que en estos lugares Hay que Sacar todo lo que pite Aunque salgan corcholatas No importa Pero ya me lo mejoró Ya me subió hasta 18 Pero sigue teniendo Mucha variación Está suave la tierra Vamos a ver si ya salió Ya salió Ya está afuera Aquí se ve Miren Aquí está Ah caramba Está bonita Una joyita Ahí está Miren Está Quien se sería De un dije Un anillo No creo Está muy grande Para hacer de un anillo Pero ahí está Miren Tiene una piedra Es esta pieza Bonita Vaya hombre Ya sale algo mejorcito Pero así es amigos Para aquí en cualquier lugar En cualquier lugar Puede haber alguna pieza interesante La cuestión es no desesperarnos Y darle con calma Vamos a ver que más sale Aquí seguimos en este monte Seguimos Miren por allá Saqué la pieza esa Que tenía Una piedra Y aquí me da un tono Bueno Algo profundo Porque El tono es firme Pero leve Número 26 28 Entonces debe ser algo Algo profundo Ya le metí todo el pico Son como más de 25 centímetros Ahora sacamos la tierra Vamos a ver Si ya salió Si ya salió Algo estaba como entre 15 20 centímetros Aquí está Está afuera Ahorita encontré por allá A mi sobrino Y me dice que Él venía de allá Para acá De allá para acá Así para este lado Yo venía de así Dice Tío ahorita no miro la liebre Le digo no Dice no hombre Iban como unas 5 liebres Corriendo para allá Le salieron por adelante Y a usted le digo no Ando bien concentrado acá Aquí está miren Donde está Acabo de ver algo aquí Es eso Para hacer un botón Aquí está Es Un remache Es un remache Miren No es botón Ya pues de modo Le sigo ahorita Que era todo Ahí está miren Un remache Pero es bonito Ahora sí que esto Tiene doble emoción Estar encontrando Estas piezas Donde ya Está bien buscado Y casi no hay nada Pues ya cada Objetivo Es un logro Muy grande para nosotros Continuamos Ya va siendo mediodía Y Ya me voy arrimando Para donde están Los vehículos Para Echarnos el taquito Miren Creo que es en este Terroncito Donde suena Sí miren Es en este Este terrón Aquí está miren Tal vez moneda Tal vez medalla Ya la saqué O botón Puede ser hasta botón No sé que voy a hacer Pero el chiste Es que ya salió algo Aquí Cualquier cosa Que salga Le digo Es interesante Porque Ya está bien buscado Bueno Continuamos amigos Miren aquí Me da un tono Bueno Y un número Muy alto Treinta Treinta y uno Treinta y seis Ya le limpie Estaba sacada Esa caca de vaca Allí Se la quité Dije No voy a estar allí Si ha comido Alguna vaca Y ahí la tiró Pero no estaba Más abajo Ay caray Ya me espine Miren Una mala mujer Ahí donde puse la mano Ahí Vamos a ver Que hay Silla abajo Así Ahí está Salto Ronzote Vamos a ver Si ha salido Más que había un ruido Atrás Pensé que era Mi sobrino Silla abajo Caramba No sé que voy a hacer Ahorita voy a checar Con el tiempo Ah ya salió Ya salió Aquí también Con esa tierta Que saqué ahorita Vamos a una moneda Más grande ya Mínimo es un centavo Por viriano Tal vez Ahí está Miren ahí salió Ya una moneda Más o menos grande Seguimos Aquí me da otro tono Bonito Ya le quité el zacate Miren Ya le limpie Y sigue dando Un tono hacia abajo Más que si se dificulta algo Con una mano Pero Bueno Sando todo espinado De las manos A ver si ya salió Ya salió Más que ese Contacto con Con el Con el pico El talacho Vamos a ver Con el ping pong Aquí tiene que estar No Nada Así Va a ser un botoncito Me da buen número Si Es un botoncito De una mancuernilla Miren Ahí está Una bolita De una mancuernilla Buena piecita Muy pequeña Por cierto Pues otra pieza más Amigos Saludo a mi amigo Este Andrés Gabriel De Tonalá De los Nahuales Y a todos los Nahuales Claro que si A todos los Nahuales Un saludo Que ahí pues cada noche ya salen Y hacen sus convivios También muy bonito Se ve Que hay un ambiente muy sano Y muy Muy este Muy bonito entre ellos Que bueno De eso se trata amigos De convivir Y de Hacer amén a cada salida No importa lo que salga O deje de salir Lo importante es pasárnosla bien Con los amigos Porque andando uno solo Pues no No se disfruta igual No hay como andar con compañeros Y amigos disfrutando Ahorita vamos a juntar Una ramita a nosotros Porque me traje el comal Y aquí están adelante Los vehículos Los carros Aquí están Este Una ramita secas Para Hacer una lumbre Y traje el comal Unos burritos Y una salsita Y bueno A botanear Bien rico Acá en el campo Seguimos Y pues bueno amigos Aquí creo En este manchoncito Que voy llegando A los vehículos Donde estoy sacando Más cosas Suele pasar Que allá Más lejos A veces no sale nada Y cerca es donde Está la papa Miren aquí Ahí les carvé Miren Salió pegado En el terrón Al parecer Es otra Mancuernillita Botoncito De esos chicos Aquí está Miren Aquí está pegado En el terrón Lo saco Y efectivamente Miren Es una bolita De una mancuernilla De las pequeñas Ahí está Mancuernilla Bueno Ya están aquí Los vehículos Ahí se ven Miren Ya voy llegando Ahí se ven al fondo Aquí más doy vuelta El caminito Y ahí están arriba Los vehículos Ahí les digo Vamos a juntar Un poco de leña Y mucha leña seca Para prender la lumbre Y luego Calentar los burros Seguimos Ya les digo Que aquí cerca Ando haciendo La machaca Sin caminar Tanto Miren En un tono Entre 16 Y 19 El tono Bueno Número Bueno Así Así Ya debe haber salido Porque No creo que sea Una cosa tan grandota Como para que esté Tan profunda Quédate quieto Quieto No te caigas Siendo que no puedo agachar Eso Vamos a ver si ha salido Híjole ¿Ven como lo corta? Es una corcholata Oxidada Miren Por eso les digo Abajo de la tierra Digo perdón Encima de la tierra Todos discriminan Todos los aparatos Discriminan De trabajo Todos agarran Como bueno Las corcholatas Podridas Aquí están Miren Las corcholatas Haciendo su función Bueno La guardamos Para aquí en Rupita Y continuamos Y pues miren Aquí después de la comida Andamos Dándole Y ahorita aquí En este pedacito Me acaba de dar Aquí una buena marca La primera marca buena Que me da Vamos a ver Que hay A ver Que salió Es por aquí Ahí está Ay Ay Una orejona Miren Miren Ahí está Con su tierrita Miren nada más Enterita Con sus orejitas Su tierrita Bien pegada Miren Ay 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 Ah Que chulada Miren nada más Híjole Bien preciosa Que salió Primero orejona Bueno Seguimos Miren amigos Camacho Me acaba de decir Que sacó algo Que parece ser una ficha Si 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 Es ficha Híjole Pues compa Yo iba para allá Oh Pues chula Fichota Miren Vamos Miren Ya limpiándola Que era muy bonita Oh De que es Ahí está Ahí está Miren Fichota De camachín Oh pues ya Ya saqué el diablito Si señor Felicidades Continuamos Amigos Ya terminamos La búsqueda De hoy Este Miguel Miguel Se fue a mediodía Se retiró a mediodía Y nomás terminamos La jornada Camacho Rubén Mi carnal Y yo Y su niño De mi carnal Que nos acompañó Hoy Este Mike Entonces ahorita Les voy a hacer Aquí la La publicación De los hallazgos La presentación De lo que fuimos Encontrando Se va Miren Vamos a comenzar Con El profe Si Mira que nadie Bájale Porque se va A jalar las cosas Esto es Miren lo que sacó El profe A fin de Jornada Casi Si sacó Su orejona Miren aquí está Una fichita De hacienda Un tlaco Fernando séptimo De un cuarto Botón colonial Y pues otras cosillas Miren este Que bonito Está también Esta pieza Aquí está Una medalla Un anillo Un remache Algo así Está grabado Y unas balas Ahí está Miren esto es La cosecha Del profe Y luego sigue Lo de camachín Esto miren Lo de camacho Ahí está Una ficha de hacienda Bien bonita Un botón militar Otra moneda Una mancuernilla Y otras piezas Balas De todo Miren Esto es lo de camachín Y luego Esto es lo mío Varias cosillas Allí Este Lo más relevante Pues una ficha De hacienda ¿Dónde está? La ficha de hacienda Va ¿Dónde está? ¿Ya la han perdido Donate? Ya me la agarraron Aquí estaba Ahí estaba La ficha de hacienda ¿Dónde está? Ah Este muchacho Mira siempre Me haces a jugar Este muchacho Dije Va Si la puse No la puse No este muchacho Dije Va caray Pues si la puse Pues ahí está Miren aquí está Una orejona La mitad De un medio real De plata Pues hay varias monedas Ahí de plata Y malas Y de todo Miren Esto es ¿De cuatro días o qué? De una semana Es lo de una semana y media Ahí está Miren De la vez que fuimos a Michoacán Sí Cuando fuimos por Michoacán Ahorita andamos acá Entre Salamanca Y Zacatecas Más o menos Pegando a la Celaya A la Celaya Y esto es lo de mi carnal Miren Varias monedas Puntas de flecha Que ahí anduvo juntando Botones Este Una Arracada Un anillo Otra moneda Y esto es Comparada Le cuerdas Un reloj Y pues ahí está Lo de mi carnalito Un dedal Fue lo que sacó Y de todo Se está jalando las cosas Con la Es esto miren El aire Sí es el aire Es el aire Ahí está Eso es lo que sacamos todos Ahora ya se dobla Ya también con el aire Ahí está Ahí está Miren Es todo lo de Lo que salió Lo de hoy Y la pregunta es ¿Quién los dejó ahí? Porque estaban ahí Lo de hoy y siempre Lo de hoy y siempre Y ahí está Hasta la nueva cosecha La nueva Este Búsqueda Y bueno Vamos a despedirnos Rubén Me estaba acordando De De mi gente Bueno Mucha gente conocida Amigos Primos Familiares Saludos a Mi prima Dorisela Mirta Lorena De Hermosillo Sonora Y a mi primo Abel Pantoja Este Igual a Estados Unidos A mi jefe A Tucos A Abel Torres Mi hermana Martelena Blanca Mis sobrinos Todos allá De Estados Unidos A todos los Detectoristas Alex Ya mero Ya mero Se llega el día Este Ramón Parece que nos mandó saludos Ramón Este Zurdo Ya casi llega Ya llegas Con el nuevo equipo Para ver como Como jala Yo creo que Especialmente Entonces Este Para el domingo Vamos a esperar Y descansar Porque yo le he dado Muy duro Estos días Y ando bien cateado Nos vemos El domingo La siguiente salida Camachín Usted que dice Ya listo Otro día más De chamba A descansar Andaba medio malo De la gripa Pero pues Vinimos a echarles ganas Un ratillo Sordito Aquí estamos Ramón Todos Alex También aquí andamos Próximamente Les vamos a conseguir Nuevos lugares Acá para Michoacán Por acá vamos a andar Cerca de Michoacán Cerca de Salvatierra Sí Pegando acá Con Tarimoro Y Jerecaro Jerecuaro Y todavía no llevo Ninguno Jerecuaro Hoy no tomé Hoy no tomé Y sigue trabajando Buena mujer Recuerda Ahí está mi carralito También despidiéndose Bueno un saludo Para todos Los que ya mencionaron A todos Zurdo Ramón A mi amigo Villa A este A Charur A Javier Álvarez A Gus Álvarez Este A todos mis hijos Hoy Tuve la suerte Que me acompañara Mi hijo El El más peligroso Mikey Ahí está Ahí está mi Mike Hoy nos acompañó Y anduvo todo Yo pensé que iba A pesar de que no sacó tanto Bien picado Yo pensé que iba a irse a dormir al carro O algo así No hombre No le paro Pegó duro y tupido No aguantó más Ahí está Bendita juventud Hermoso tesoro Eso sí Viviendo tesoro Viviendo tesoro Como si nada Y nosotros Camina Saludote a todos Alfred Ahí estamos Listo Vámonos Mikey ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno Nos despedimos de ustedes Este Gracias por ver el video Y saludos a toda la gente Que mira los videos Aquí estamos El grupo Hasta luego Estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!